si el 8 y el halo mostraron por fin también un pedacito la gran calera volcán es como comienza la belleza el 8 de noviembre local of duty es que se ve muy chido que chimba como se ve marzo y eso yo imagino un disco duró ya ni cargando muy para fin de año claro yo para el arco el gatillo sí claro obvio siempre traigo lo último jugadores línea como siempre me querí un vídeo es como el otro pero más mejorado mire bajando el volcán y es que acá en américa no hay en esa zona no hay miedo es tropical con otro cuando llueve o hace acá lo máximo es que un desierto tenga una tormenta arena y ya me de que chimba y eso que está borroso lo tengo al máximo y emisoras ya acá con reggaeton me imagino vallenatos adentro pero si yo no jugando vea sabes como la gente la presentación festival se acuerda medio mega carros sigo estoy en la presentación si eso están diciendo por ahí velocidad de arena tierra prospera ahí si lo sueltan a uno me imagino mire la tormenta de arena al fondo va para allá así era la intro de la más bacana de esta veja va entrando la gente si el man habla de español y de inglés desde la emisora de regreso al festival todos los jugadores se van conectando qué chimba mira el avión descargando los carros agua muy chimba así oh my god yo vi un video de un mamá manejando una toyota si pero mire a meter a la tormenta espectacular y es que está brillando el carro y no está la imagen al máximo se metió mijo ahí uno queda ciego porque no lo ve más es como niebla vea acá uno ve ahí donde usted se estrelle no hay guías por el gps tormenta de arena pasará uno pa pa listo otro porque la presentación con el otro es un solo carro no más ahora presentaciones como con 3, 4 carros el avión sigue dejando cargas la selva se va tropical mira sí no ya sé que me lo juego juncla eléctrica electricidad electricidad en la jungla bienvenido a la jungla se están transmitiendo así creo que se he colgado los cuadros no le subí más porque no me carga rápido sí y busca los carros ahora buscar unos tatuajes detrás de las casas más vainas es que ese huevo cogió mucho impulso ni siquiera la primera el forza normal que es más serio y este era la historia paralela y se volvió más famoso este es que es arcade o sea el carro no se despedaza por cualquier cosa y no es fácil de manejar un poelito mira parece casetas jajajaja que chimba el brillo del agua y ya no hace popino al fondo porque ya carga todo automáticamente vea se cayó el otro todo torcido que chimba en cambio en europa era todo pavimentado era muy poquitos lugares así prepárate para el puente dijo bridge así véalo ese avión matrix es que se ve muy hermoso como raro me imagino el traductor en español latino otra vez el narrador debe ser una chimba comercial estúpido ahí está otro comercial los flamencos si acá no hay nieve desierto hay walt allison baja california o sea la que conecta entre médicos y estamos los demás chimba la última carrera llega al festival listo otra vez a llegar al festival ese sí se bajó bien el macho sí pero más venenado envenenado listo gánele a todos en línea corre hasta el festival y se viro ya vamos llega al festival baby uno siempre llega y se comienzan a conectar uy el día de lanzamiento eso va a estar a reventar ese servidor a medianoche claro por cortarle camino oiga el man de la divisora presentando el festival otra vez que chimba y es México levanta las aletas así es baja california uy el man ya está presentando el festival bienvenidos a una nueva aventura del festival horizon eso es lo que está diciendo ahí la última recta y se lo manda para dejarlo pasar se es muy chido mira como brilla el carlo y el sol esos series levantan pero cagado en la risa gama alta llegó, llegó, última recta le gana al avión se acabó pasó primero es que ese carro corre y con el avión ahí debajo arriba y el man se ve ahí